¡Joseca! Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me arrancaré la vida Porque mi pensamiento lleno de este cariño Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas estuviste como un niño Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Para envolverte en besos quisiera ser el viento Y quisiera ser todo lo que tu mano toque Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la inefable pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada En tus manos ya se da Dejar mi palpitante corazón Que te adora Muchas gracias Muchas gracias Qué honor estar acá esta noche Muchas gracias Gracias compadre La hermana Colombia Con Fernando Fonseca Un placer Gracias 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 Gracias